Cancún, aeropuerto operado por Grupo Aeroportuario del Sureste, se suma a los más de 50 aeropuertos en los que opera American en todo el mundo, en los que ya no se realizan transacciones de la aerolínea en efectivo. A partir del próximo 20 de agosto, los pasajeros deberán de utilizar tarjetas de crédito o débito para hacer cualquier transacción, como la compra de boletos y el pago del equipaje facturado. La aerolínea informó que se encuentra en una fase de transición para que cada uno de los aeropuertos en los que opera se realizan transacciones sin efectivo, con lo que buscan ayudar a sus clientes a realizar sus operaciones de una manera más rápida y eficiente. La aerolínea indicó que establecerá próximamente el proceso de transacciones sin efectivo en los aeropuertos de Los Cabos, Puerto Vallarta y Cozumel.